Agarra tu pareja Esa rola dedicaba a los pecos y latosos Bailamos se llama Nena, no me trates así ¿Y cómo dice? Y la serie de ochenta y cuatro ¡Oye! ¡Acaria! ¡No me trates así! ¡No me trates así! ¡Oh! ¡No me� automobile! ¡Mista! ¡I love you, pretty little sister! ¡Era gente no me tanta diarrhea houver swoje Stacy! A estos dos escenas Para mi pensar man bachelor es 1996 backlash y en Australia ¡2 de diciembre! master I think I really love your sister I hope you do not mind a kisser When the stars are shining bright Yeah! Y como dice You don't realize That she's grown up That she's put aside Her favorite doll She's 16 and kind Of little woman Born to live in love With heart and soul Mister I love your pretty little sister And the man that reina y presa The man that reina y presa The man that reina y presa I knew that this was love Mister I know I truly love your sister So don't be cruel Do not tease her Don't spoil that blue bone love No, 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 no Hay el salsalú para el Porras Y Tocha la batita El famosísimo Luga Y la organización muy tan lupana Y los mototaxis de la Clínica 84 Echale el sabor A condición se va Bueno mis amigos continuamos Adelante en esta noche de día Domingo pató la batita rocándolera Larguense en fondo Rocándolero Y saludos para Are Kenny Para Pulemai Morales Y el Arturo Valdese Andamos aquí Chimalvacán